y qué bueno niños cómo están hace un ratito ya estábamos en el lugar del evento andamos desvelados obviamente un poco cansados perdonen el look pero este ahorita encontramos unas cabañas que están por allá atrás ya reservamos pero andamos buscando este de alguna cocina o una fonda donde comer el día de hoy estamos en Coyomeapan Puebla el lugar donde vamos a trabajar se llama Santa Xocotla la Asunción aquí este en Coyomeapan Puebla bueno estamos allá arriba pero andamos en busca de una botanita una comida vamos a apenas a desayunar ay señor mundo nada más duerme y duerme 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 y duerme está muy padre qué vale brother un gustazo andamos aquí en Coyomeapan hoy vamos a buscar algo para desayunar pues aquí los amigos que nos andan saludando nos andan dando la bienvenida érale aquí andamos ellos en el centro de Coyomeapan oye qué anda con mi peinado bueno es que apenas nos levantamos la neta es que fuimos a hospedarnos y estamos en el centro de Coyomeapan así es que vamos a seguir buscando este un lugar donde comer ya encontramos algunos pero este no sé a los muchachos no les convenció y pues estamos en busca de otro lugar donde comer aquí mismo en Coyomeapan pero en otra ubicación quedó algo bien peinado perdonen pero le estamos blogueando ahí lo lo real para no mentir para no engañar oye yo me veo acá como que más viejo porque bueno estoy chavo tengo 25 pero porque aquí me veo más qué hermosa iglesia siempre este en los lugares que trabajamos mirar las iglesias este las cosas más icónicas de los pueblos siempre es bonito se ve muy bonito esta es la iglesia de Coyomeapan voy a echarle un vistazo rápido está abierto y miren qué hermosura como siempre qué hermosura bendito Dios que nos permite llegar a lugares tan hermosos como el de Coyomeapan qué bonita iglesia la verdad es que la antigüedad y la arquitectura siempre en las construcciones es muy bonita pensamos que no había acceso porque las puertas estaban un poco bueno estaban cerradas pero ya nos metimos siempre bien hermosa pero pues ya dimos gracias así ya vamos de salida vamos de salida y vamos a seguir buscando dónde comer o desayunar algo miren qué hermoso niño bueno pues dicen que que ya esté cerraron ahí la cocina vamos a echar yo creo que una quesadilla con tlalitos con champiñón y este pues no sé qué más qué tamaño son las quesadillas perdón de tortilla normal pues a mí hágame dos a mí a mí igual dos por favor oiga pero no son recién molidas no sí no digo pero sí la va moliendo y la va echando ya no está haciendo trampa eh es que ahí en mi pueblo si las hacen bueno sí hágame a mí dos de tlales con quesillo también quesillo este tlalitos y champiñón bien tus niños pues ya acabamos de desayunar ya nos echamos un merecido desayuno rico y delicioso hecho a mano en el momento todo súper chido aquí los muchachos están finalizando su su hidratación ahorita nos vamos a dar un shower nos vamos a echar un bañito en unas cabañitas que ahorita les vamos a mostrar que están muy padres y nos dormiremos ya un rato vamos a descansar un rato estamos como a diez minutos del evento va como diez minutos del lugar del evento entonces vamos a descansar vamos a echar este un sueñito un collo un coyotito y pues este a ver cómo cómo amanecemos en la noche aquí andamos echando el coto andamos echando el coto de quien es la tienda estamos en la tienda de don Xochitl Martínez aquí en Coyomeapan eh ahí la van a la van a ver en las redes sociales saludos gracias gracias adiós estamos acá cotorreando con las nuevas amistades de Coyomeapan compramos este unos estropajos unas toallas unas toallas para secarnos y este un shampoo una este una crema pasta dental y este todo chido oye ya llueve aquí el clima es últimamente está medio crazy está como fuera de onda pero no sé desde ayer va desde ayer si o no hijo desde ayer está medio raro el clima ahí también trabajamos este la asunción ahí en Teotitlán Oaxaca también estaba medio crazy el clima mucha neblina pero que creen que llovía mucho y luego hacía mucho calor y luego hacía frío entonces no como que estaba medio raro el show pero pero todo cool todo cool el ambiente estuvo muy bueno ahí estaremos subiendo unos videos de de la noche de anoche jajaja ahora vamos a sacar las locuras miren ya está lloviendo que tal sabor ya está lloviendo es neta broma no es miren mis gafas hasta donde es? hasta donde es? eh? hasta allá atrás sobres sobres suave cabañas donde nos quedamos ahí están ahí están ahí están esas son las cabañitas no traje mi estabilizador porque está cargando estamos aquí en el rinconcito centro artesanal en Coyomiapan Puebla ya nos están dando unas pruebas aquí el buen amigo como te llamas bro? mis gafas terrible eso ahí está preséntate para que nos subamos a las redes sociales para que venga la gente a degustar aquí los ricos vinos artesanales aquí en Coyomiapan que bueno que vinieron nombre es Misael y aquí andamos eso es todo miren cualquier cosa aquí andamos ya nos está echando aquí las pruebas vendemos vino de diferentes sabores de diferentes sabores de diferentes sabores así es de membrillo de manzana de café de que más? de chilacayota de anís y nada más nada más dice ahí está pues como ya se dieron cuenta niños aquí andamos aquí andamos probando este de las delicias artesanales aquí en pinos de José Cortés José Coyomiapan Coyomiapan Puebla así es que vamos a degustar un poquito nos vamos a llevar unos para Puebla así es que ahorita regresamos con el video acá los muchachos ya van este creo que se movieron se movieron un poquito con las pruebas que nos dieron aquí con los vinitos llevan hasta su bolsita vean los muchachos borrachitas ya este salieron movidos los chavos ven que les pasé unas tomas ahorita ya llevan sus sus vinos les dieron muchas pruebas al comienzo probaron uno que otro más rico que otro pero después de yo creo de las tres pruebas que les dieron dicen que todos ya estaban deliciosos pero bueno pues se la están pasando bonito y ese es el plan seguimos aquí en Coyomiapan Coyomiapan Puebla ahorita nos vamos a echar este pues un jueguito ahí de mesa en las cabañitas y nos dormiremos un ratito y después nos vamos a ponerle sabor al sabor allá en la asunción Coyomiapan más al ratito niños allá nos vemos esto es Black Power lo chido de Coyomiapan es que si hay hospedaje eso es una una cualidad o como se le diría un punto a su favor que está muy chido está muy chido si hay hoteles hay cabañas hay este pues yo creo que de todo hay fondas para comer si, si, si está chido me late me late Coyomiapan así es que este cuando gusten hay cabañas y hay todo ese rollo estos muchachitos ya caminando todo ese rollo después de echarse unas este unas cubitas de vino ya dicen que ya no es Chilacayota ya dicen una de Chalacayota ahí si ya está lloviendo miren miren es en serio wow nos agarró el agua literal literal nos agarró el agua nos vamos a hospedar un ratito ya después cansados ya llegamos a a las cabañas está muy bonita está muy chido el lugar la verdad es que está muy cool está muy cool miren las habitaciones que anda Willy en su habitación de esta de esta tarde oye mi habitación obviamente aquí es con cuidado miren que chido esta es la mía yo escogí esta cama ahí está la de Aldo y así está ahí los amigos estaban topeteando aquí está muy chido la neta es que un panorama muy cool sobre los morros y bueno niños pues los dejo un ratito me voy a echar un bañito voy a echar un poquito de mesa y más al ratito ya les vamos comentando cómo está el show aquí nos vamos para el evento ya estamos listos ahora todo preparado ya están agarrando de chongo acá los morros que el horario del baño y que quién sabe qué si ni se vayan en su casa y aquí ya están peleando ese güey ya se bañó ya me di un bañito ahorita nos vamos a dormir un rato y este ahorita que traiga mi otro outfit porque me puse la misma la neta traigo el mismo outfit estamos echando un huevito acá un ratito y ya nos vamos a dormir así es que ahorita en los vidrios shhh aquí ya estamos acostados un ratito vamos a dormir sale nos desconectamos un rato y charlamos más tarde bye no dejan dormir que tal raza ya terminó el evento nos la pasamos de maravilla con la gente que nos invitó en Xocotla si o no ahí ya vieron nada más para ver como la pasamos de maravilla 6 de la mañana 6 de la mañana dice ya vieron nosotros no tomamos pero como nos divertimos esta noche por supuesto nos la pasamos genial con el público de aquí de Xocotla la verdad es que fue un placer trabajar con toda la raza que nos invitó esta noche mi brother con la comisión y con toda la banda gracias niños y bueno pues ahí está el reporte hasta aquí mi reporte